¿Ya sentiste? ¿Ya sentiste? ¿Ya sentiste? ¿Ya sentiste? Vente, espera, vente ¿Vamos? ¿Vamos? Ah, sí, pero quiero ver si vería acá Si me pongo en el aire ¿Sí? ¿Sí? No lo veas 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 ¿Se va a dormir? ¿Ahora? ¿Está bien? ¿Se va a dormir? ¿No te va a dormir? Gracias. 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 que tuve varios, todos tenemos varios momentos lindos y varios momentos difíciles. Estoy en un momento adecuado de mi vida para hacer esto, ¿por qué? Porque el grupo está muy bien, estuvimos un año 2022 espectacular, gira en el exterior con mucho éxito, acá en Argentina, ustedes no quieren seguir escuchando. Yo hablo para ustedes, para los que nos quieren seguir escuchando, para los que están bien, para los que quieren a los nocheros, ¿sí? El resto es como, es lo mismo, ¿viste? Uno abre la puerta de su casa al que quiere venir a la casa. Uno canta para el que te quiere escuchar. Así que el que no quiera escuchar o el que no quiera estar en casa nochera, me da igual. Ustedes no, a ustedes les agradezco todo, les agradezco siempre. Muchas gracias, muchos están en el vivo, hay mucha gente, les agradezco a todos ustedes por tomarse este tiempito para escucharme. Bueno, en realidad es eso, yo me voy porque estoy bien. Raro, ¿no? Es raro escucharlo así, pero estoy bien con los chicos, una excelente relación con Mario, Alba y Rubén. La gente que nos sigue, que nos conoce, que va trayendo estos shows que arrancamos en Diamante este año, sabe que estamos bien, nos vieron, nos escucharon. Esta energía, esta buena onda no se inventa, no se la puede falsear. Nosotros no somos así ninguno de los cuatro. Y en esto les agradezco. Quiero empezar agradeciendo también a la familia, ¿sí? A mi familia hermosa que conocí por nocheros, porque yo a Karina la conozco cantando en la Peña Gaucho de Güemes. Y ahí nació esta familia, que al día de hoy sigue, que creció con ustedes. Muchos y muchas de ustedes vieron crecer a mis hijos. Así que, bueno, yo les quiero contar que está todo más que bien. Yo me hice con los nocheros. Mi voz va a quedar en los nocheros. Mi voz queda ahí. Yo no sigo de solista. No voy a seguir. No voy a seguir cantando. No me voy para hacer una carrera paralela en absoluto. Me preguntan qué voy a hacer. No sé. No sé, no sé, pero sentí que era el momento porque es como que estoy sin ideas para el grupo. Hace rato que ya dije, bueno, ya me quería ir porque yo decía que para estar en un... Es como jugar en un equipo y dar el pase nada más. No ir al frente. Yo siempre fui de ir al frente y siempre fui de hacer las cosas, de tomar el toro por las astas. Y bueno, no sé, puse una frase el otro día que el universo cuando te incita a algo es imparable. Eso me pasó. Eso me pasó. Yo creo que mi misión de cantar ya está. Por supuesto voy a seguir con ustedes, ¿no? Con las y los que quieren seguir sabiendo por ahí de mi vida o por ahí. Le voy a meter una canción. Si me sale algo, se la pasaré a los chicos y la pueden cantar. O si no, grabaré yo. O sea, mi vida va a seguir. No va a ser la misma. Yo estoy yéndome para que sea igual o mejor. ¿Por qué? Porque mi vida con Nochero fue maravillosa y todos queremos vivir mejor. Todos tomamos decisiones para estar mejor. Esta es la mía. Mi decisión es para estar mejor. Y no, y aclaro, no porque esté mal con el grupo, sino porque quiero estar, quiero sacarme el chip Nochero y ponerme otro. ¿Vieron? Este, les vuelvo a aclarar, yo soy lista. No voy a hacer, este, no lo voy a hacer. Este, cuando los chicos quieran, me invitan por ahí. Y cantamos el miércoles. Cumplimos todos los compromisos. Todos los compromisos los vamos a cumplir. Vamos a cantar. Yo voy a estar hasta marzo, abril. Creo que en abril hay también algunos compromisos. Sí, les digo que es mi última temporada de verano. Eso seguro. Este, marzo y abril tenemos compromisos ya adquiridos. Así que me voy a quedar, por supuesto, para cumplirlos. Este, y bueno, lo que ustedes quieran, yo voy contestando. Acá está el rock. A ver, vas a volver cuando te fuiste un año. No. Cantar en Cosquín, sí. Sí, sí, cantamos en Cosquín. Canto en todos los festivales. O sea, los nocheros seguimos los cuatro que estamos en todos, en todos los festivales que tenemos hasta marzo, abril, ¿sí? Tenemos festivales, tenemos shows ya comprometidos. Entonces, y después los chicos ya se rearmarán como a ellos les parezca. Este, en esa parte yo, por supuesto, ya no participo y ellos sabrán cómo seguir y qué hacer al respecto. Yo estoy en un momento muy lindo. Les decía, a ver qué más. ¿Hay show despedida? Sí, capaz que sí. Sí, sí, capaz me gustaría. El otro día una periodista de Buenos Aires dijo del Movistar Arena el 31 de marzo. Eso lo estamos viendo. O sea, eso tiene que estar concentrado con los chicos, que todo fluya, que todo esté bueno. Por supuesto que me encantaría. Me encantaría invitar a la mitad del país que venga a cantar todos los amigos que hice. Ustedes piensen que yo con los nocheros hice mi familia, porque como les comenté, conocí a la mamá de mis hijos cantando en una peña. Con los nocheros conocí el mundo. Ustedes me han ido cambiando mi forma de ser porque yo era muchísimo más introvertido. Me costaba mucho. Entre ustedes y cuando fui a la televisión, me fui dando un poco más. Siempre dije que uno no nace para ser conocido. No sabía ni firmar autógrafos. Uno no nace para eso. Entonces, después la vida me fue moldeando. Ustedes con su cariño y su asistencia a los shows y demás me fueron moldeando también para que yo pueda hacer de la manera que la profesión y que los nocheros y que mi persona iba dictando en el momento de mi carrera que iba saliendo. Dicen acá, me preguntan si voy a entrar en gran hermano. ¡No! ¿Qué me hacen gran hermano? Yo, no, no, no. No sé si hay gente de mi edad en gran hermano. No, no. Por ahora me quedo en el país, en Argentina. Me encantaría, sí, vivir en otros lugares. Y no por escapar de acá, que en un momento lo hice. ¿Viste? La gente por ahí te jode en internet, en las redes y me decían, eh, si dijiste que te iba y no te has ido. Bueno, a cualquiera que le entra la choría tres veces en un año, decir, che, yo me voy de acá. O me voy o me están echando. Pero no, no. Seguimos apostando la familia a Salta, a la Argentina. Seguimos acá, como les contaba, no por cuestiones laborales. Este, es la única que se fue del país por ahora. Este, pero si se me da la oportunidad, por supuesto que me iría y les vuelvo a repetir, no por renegar de acá ni por irme porque le ponemos el hombro como todos ustedes a este país, sino porque me encanta viajar. Me encanta viajar y me encantaría conocer, este, otros lugares. Este, bueno, a ver qué otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la vez pasada y esta que ahora no vuelvo? La vez pasada, porque por ahí también vi que pusieron, era tercera vez que se va, que se, no, no. Yo me fui una sola vez y fue en el 2014. Este, por, ahí sí fue por problemas de salud. No estaba bien. Este, así que ahí sí pedí, pedí un año sabático. Es la primera vez. Esta es la segunda vez. Pero ahora me voy. Ahora no vuelvo, no voy a volver a cantar, este, pero no voy a cantar. O sea, como les digo, por ahí un temita, que acá en las redes, si se me ocurre, algo, este, piola que crea que pueda compartir con ustedes, lo voy a hacer, pero no, pero no, no, no me voy a dedicar más al canto. Mi voz y mi corazón. Cantor queda con los nocheros, se lo dije a los chicos claritos. Este, si alguien me va a reemplazar, no tengo idea de la decisión que vayan a tomar los chicos. En eso nosotros somos muy claros. Somos, siempre, no hubiésemos llegado, estábamos por cumplir 37 años, este año juntos. No hubiésemos llegado si no hubiese existido siempre el respeto y eso de mantenernos cada uno en su lugar y el otro respetar, este, la posición de la otra persona. Este, así que yo no sé. Es una decisión de ellos. Deben haberse reunido, deben haberse juntado. De hecho, lo deben estar haciendo para ver cómo siguen, porque esto, como les digo, esta comunicación yo ya se la hice hace tres meses a los chicos. Hace dos, tres meses ya le, ya que ellos saben, o sea, esto no es de ayer. Mi decisión tampoco es de ayer ni de hace tres meses tampoco. No era una decisión de, che, a ver, vamos a ver. Tampoco hay ninguna especulación. Che, yo si puedo, vuelvo. No, no vuelvo. Este, si me haces jugado el talento o la voz, eso lo deciden los productores. No, no tengo, yo les soy sincero, no tengo nada. O sea, todo lo que puedan especular, que me voy por algún problema, que me voy porque, este, me salió otra cosa, que voy a ser solita. No, no tengo nada. Pasa que somos tan estructurados los seres humanos que creemos que las cosas tienen que estar bien o mal. O que hay que irse porque hay otra cosa para hacer. No. Le digo que me queda el pedo en abril así. Pero yo lo necesito también. Y no quedar sin hacer nada porque sí sé que tengo muchos proyectos, tengo una fundación que tiene proyectos hermosos que pueden venirle muy bien a esta ciudad y al país. Por supuesto que estoy hablando ya con la gente que tiene que saberlo de la provincia de Salta y de la Argentina, lo saben. Quienes tienen que saberlo saben bien. Hay proyectos muy lindos, este, que estoy trabajando en eso. Y después, no, no tengo, no tengo nada en vista. Por eso le digo, me voy en un momento mío, personal, lindo. Entonces mi cabeza va a estar abierta y mi cuerpo y mi persona está abierta a alguna propuesta que yo entiendo que son misiones, ¿no? Yo entiendo que mi misión fue cantar, fue cantar canciones de amor. Me acuerdo, yo lo voy mezclando, ustedes pregunten lo que quieran. Me acuerdo cuando me recibí de la secundaria. Me gustaría, me gustaría. Bueno, me he confundido acá. Me están dictando, ¿no? Lo que tengo que decir porque yo, lo que ustedes escriben, lo veo poco y pasan rapidísimo. Les decía que a mí lo que, a mí lo que venga me va, yo estoy abierto porque creo que son misiones que uno va cumpliendo en la vida, ¿no? No porque yo lo diga, sino porque así es. Uno viene para tal o cual trabajo o para hacer el bien en lo que sea. Yo creo que la vida, por eso le iba a contar acá una anécdota. Cuando me recibí en la secundaria, el padre Bocalón, me acuerdo, que era del colegio salesiano, le dijo a mis padres que sigan cantando. Éramos el dúo Teruel. Con el Mario cantamos toda la secundaria del dúo Teruel, ¿no? Lo conté muchas veces, los changos ya del colegio, cuando decían, che, viene el dúo Teruel, todos decían, uh, ya porque estábamos en todos los actos. Y el padre Bocalón le dijo que canten al amor porque el amor siempre, siempre, no solo está de moda, sino que siempre se lo necesita. Bueno, gracias a Dios, a la vida, a la familia, a ustedes sobre todo, las canciones nuestras de amor han unido mucha gente. Este, han, hay muchos chiquitos que escuchan nuestras canciones y que les hace súper bien. Este, entonces yo entendí que esa era, que esa era la misión, que estaba, que estaba en lo correcto y por eso trabajé y mucho para, para que los nocheros lleguemos. Este, si es el fin de mi carrera artística, están preguntando. Yo, mi carrera como cantor, sí. Sí, absolutamente. Este, como les digo, por ahí cantaré una canción, por ahí alguien me invita y yo, yo canto, o sea, me encanta cantar, pero, pero no lo voy a hacer como carrera profesional porque esto es muy demandante, como muchísimas profesiones, y hay que estar preparado y atento, hoy más que nunca, a muchas, a muchas, este, a muchas situaciones que, que el canto requiere hoy. Si me gustaría que me reemplacen, por supuesto, ¿cómo no? Claro. Este, es que yo creo que alguien me reemplazará. Si no, tienen que buscar un charango, un chango y una guitarra. Este, le aclaro también que yo no me, no me, no me voy a dedicar a cantar muy bien mis limitaciones vocales, pero muy bien. Este, mi voz se hizo, se hizo para los nocheros. Yo considero así. Yo tampoco nunca pensé dedicarme a cantar. A medida que fue pasando el tiempo, yo cantaba, con Mario cantamos de chiquito, y mientras iba pasando el tiempo, este, no iba gustando cada vez más. Cuando yo tuve que decidir que ahí aparece la familia de nuevo, ahí aparece la ayuda de Karina, de una profe de la UNSA, que, que me dijeron, si querés cantar, hacelo bien. Entonces, ahí empecé a, a buscarle la vuelta a las canciones, con, el que le buscaba la vuelta a las canciones de Nocheras era Mario y Rubén. Ellos dos iban y buscaban y querían que hagamos algo distinto, y yo lo ayudaba, lo ayudaba, y yo siempre estaba ahí atrás apoyándolo, como ellos lo hacían conmigo, con otras situaciones. Cuando, cuando aparecen las canciones, este, este, yo empiezo a ver cómo era el, el mundo de la música, ¿no? Las editoriales, la música, los canales de televisión, la, la, las compañías internacionales, empiezo a conocer eso. Entonces, yo digo, yo voy por ahí. Ustedes hagan las canciones, el otro la armaba, y yo me encargo de mostrarla y que lleguen a donde tienen que llegar. Ese era como mi misión. Después, mi voz, como les dije, para mí, mi voz estuvo hecha para, para los Nocheros. Hoy le puedo decir eso porque así lo siento de verdad, ¿no? Este, las armonías que siempre pensó Mario para el grupo y que hizo una característica, este, en muchos países, tenemos una característica de canto, este, muy particular. Entonces, eso también hizo que los Nocheros tengan tantos años. Y yo sé lo que mi voz daba para eso, hasta dónde daba y cómo daba. Entonces, tampoco soy Gil, ¿no? Te digo, me voy a dedicar a ser solista. Hoy se requiere una, una dinámica, un vértigo y un, y un talento para mí, este, que yo hoy no estoy teniendo. Hoy hay que cantar, bailar, actuar, este, tener, este, una dinámica con la gente, un vértigo de redes, todo, que bueno, que, que dije, no, hasta acá estamos. Entonces, este, no, no me voy a dedicar. Fin de la carrera artística, no sé, pues, porque, viste, por ahí me hablan, no sé, para la tele, para algún papel. Yo me río, porque siempre dije que a mí mi sueño era estar en una película de cine. Eso lo saben mis íntimos. Pero estar, aunque sea mirando en producción, no era, este, yo quiero actuar, no, no. Este, pero por eso mi carrera artística, el arte tiene un montón de, un montonazo de, de, de salidas, ¿no? Y de entradas para, para que uno pueda expresarse, este, así que no sé, la carrera artística es amplia, para decir, mi carrera artística se acaba. Mi carrera de cantor, eh, con los nocheros, sí. Yo después capaz que canto solo, pero no ya como carrera. Este, yo quiero agradecerle muchísimo, muchísimo, porque no es una situación fácil para mí, estarle diciendo que me, que me voy. Este, les quiero agradecer mucho a los que me mandan mensajes lindos, ¿viste? Porque yo tampoco pensaba eso, que tanta gente se interese en lo que uno hace, en lo que uno dice, ni hablar en lo que uno canta, pero eso es distinto, ¿viste? Porque vos, este, sacó una canción linda y te acompaña, te acompaña en cualquier momento, pero la gente que le interesa lo que yo digo o hago, este, y con amor y cariño, es parte de la misión que espero que me toque ahora, ¿no? De volver, no con canciones, sino con, ya con, de otra forma que mi persona, este, ya lo encontrará, o alguien me dirá, che, ¿querés hacer esto? ¿querés hacer esta cosa? Ahora, este, espero con eso, este, no solo descubrir mi nueva misión en esta vida, este, sino que sea siempre con amor, siempre, siempre ayudando. También quiero, por ahí, este, no pedir disculpas, pero si alguien, yo, yo, yo peleé mucho, se me tenía mucho, hay una parte mía que la gente, este, conocía, este, nochera, de un tipo peleador que iba al frente, que siempre molestaba con esto, con el otro, este, en los shows, yo siempre le hice en beneficio de la música popular, siempre, 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 y se los voy a decir toda la vida a la gente de cualquier compañía de música, a la gente de la tele, a la gente, siempre peleé por los nocheros, para que la música popular tenga el lugar que tenía que tener, y creo que lo logré, creo que lo logramos con los nocheros, porque ellos me hacían patas siempre, decía, che, no vamos acá porque no nos dan bola, no vamos acá porque no nos dan el lugar que corresponde, no hagamos esto porque esta gente, este, te da un horario que no va, y bueno, eso, esa pelea que yo encaraba siempre, era, era más bien una, este, pedir justicia para la, para, estamos hablando profesionalmente siempre, ¿no? Pedir justicia para el momento que estábamos pasando artístico, y para que la música popular esté donde está hoy, ¿sí? Porque hoy, este, los chicos gozan de, de, de buenos lugares para cantar, gozan de buena, de, de, de un sonido digno, de, de luces dignas, de escenarios dignos, ¿sí? Eso la peleamos, esa la peleamos a muerte con los nocheros. Este, yo cumplí mi sueño, mi sueño está cumplido, y lo vengo diciendo hace eso, sí, lo vengo diciendo hace muchos reportajes, eh, mi sueño era, este, llegar a donde llegamos con los nocheros. Si me decís faltan, uff, faltarían un montón, pero bueno, este, mi sueño está, está recontra cumplido hace mucho, pero hace muchos años. Gracias a ustedes, nunca pensé conocer el mundo, y les puedo nombrar lugares increíbles donde fuimos a cantar, donde nuestra música llegó. Eh, nunca, eh, nunca pensé que, que unos papás nos digan, mirá, mi hijo reacciona con las canciones de ustedes. Nunca lo pensé. Este, este, sus canciones me enamoraron, sus canciones, tengo la familia que tengo gracias a sus canciones, conozco a mi marido, conozco a mi mujer por sus canciones. Eso es un sueño cumplido, y muy cumplido. Este, porque era algo que jamás pensé que, que está mucho más allá de, de la popularidad que puedas tener, de que una canción sea conocida, de que sueñes mucho, de que llenes un lugar o no, el sueño está cumplido. El sueño de vivir para hacer bien, y para que, y para quedar en, en tu cabeza, en tu corazón, está cumplido. Así que yo estoy súper agradecido a, a todos ustedes. No sé qué más quieren saber. Fuerza, eh, fuerza, sí voy a tener, sí las tengo. Me la dieron ustedes, me la dan mi gente, este, me la dan los chicos, porque nunca han puesto un pero ni nada para, para decir qué más iba, este, qué, qué iba a ser, che, pero esperen, nada, nada. Siempre todo ha sido apoyo, y, y les vuelvo a repetir, esta es una salida absolutamente natural. Si alguien tiene alguna duda y o comentario, me lo puede preguntar ahora, este, que yo le estoy dispuesto a responder. Después también, ¿no? Mañana, pasado, yo sigo, esto sigue, el, el 31 de marzo es como mi fecha ahí, pero como tenemos, este, otro show en abril, sigo. Así que todos los shows que vean de nocheros, hasta que termine esta etapa, este, yo estoy, y los chicos siguen, siguen firmes. Este, yo les quiero otra vez agradecer mucho. Simplemente, este, era eso, era aclarar en vivo y en directo, ¿sí? Porque yo no, no, acá no hay nada. Acá no hay gato encerrado, acá no hay nada. Todo lo que vean o escuchen en la prensa, que especulen, pregúntemelo a mí, por acá. Ya, mañana, pasado, durante este mes, durante marzo, durante abril, cuando quieran, y yo les voy a contestar, ¿sí? Muy, muy agradecido a todos ustedes. Les mando un besote enorme. Gracias por estar conmigo tantos, tantísimos años. Y bueno, a partir del miércoles ya oficialmente, pues yo ya me vengo despidiendo desde que les dije a los chicos. Este, era una despedida interna, ahora ya lo puedo exteriorizar, este, con ustedes, ustedes conmigo, los y las que vayan a los shows, a partir del miércoles en Coquín, este, ya saben que es mi último Coquín, no el último Coquín de los Nocheros. Los chicos ya les, ya les informarán cómo siguen y cuándo siguen, pero mi último Coquín, mis últimos shows de febrero, todos mis últimos shows de marzo, este, esos sí son los últimos. Y le aclaro, yo no vuelvo, no es un año sabático, y voy a ver cuándo vuelvo, no, no. Ya eso fue una vez, y, pero esta vez, no, esta vez, este, ya me retiro para siempre de los escenarios Nocheros, ¿sí? Les mando un beso enorme, este, y bueno, ya pasado mañana o mañana, porque iba a cantar hoy un rato, pero yo quería hablarles, quería contarles la verdad, este, mi verdad, y ya mañana pasado, ya les voy a mandar las canciones que me han pedido. Y cuando quieran que les mande algún temita, cantado, lazo los que les gusta, este, me avisan, che, canta tal cosa, y yo les mando, ¿vale? Ahora, después de marzo, abril, voy a tener más tiempo que nunca. Les mando un beso enorme, los quiero, las quiero mucho, este, gracias a toda la gente que me bancó recontra. Besote. Chao. Chao. Gracias. Gracias.